Decídete Ya no hagas más sufrir así mi corazón Dices que soy yo todo para ti Pero ayer te vi abrazando Bueno yo, ¿por qué me empujes? No dudes más, dime lo que sientes No sé qué hacer Hasta mi presencia sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para ver Sorprendo las miradas Según ti no pasa nada Pero he notado que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez te ama Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Pero en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Por alguien que no me ama Y que ya no me ama Y que me engaña Pero en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama por alguien que no me ama y que me engaña en tus ojos que no quiero sufrir por alguien que no me ama hoy he perdido el amor y un amigo del alma hoy he perdido un amor porque los dos me engañan que tristeza me da y que dolor decirte estas cosas al fin entendí lo que es y lo que fue tu amor un día llegó esa mujer de rostro y silueta hermosa que a mis ojos deslumbró y a mi corazón confundió y a ti sin pensar te creí fuera de mí hoy mi error quiero pagar al entender que lo hermoso está en el corazón me equivoqué tarde es hoy lo sé reconozco ya te perdí y ojalá tu perdón no me niegues y adiós un día llegó esa mujer de rostro y silueta hermosa que a mis ojos deslumbró que mi corazón confundió de ti sin pensar te creí fuera de mí hoy mi error quiero pagar al entender que lo hermoso está en el corazón me equivoqué tarde es hoy lo sé reconozco ya te perdí y ojalá tu perdón no me niegues y adiós ojalá tu perdón no me niegues nada no me niegues tu perdón ojalá tu perdón no me niegues que eras el código ¿De ti? ¿Dónde has quedado? Has dejado mi corazón por ti, ha acabado Me dijiste lo quería de ti, tu sueño Y que si eras muy feliz, creo que has marchado Es posible olvidarte de ti, es posible Aunque sea grande mi dolor por ti, te olvidaré No tengo la culpa yo, siempre te quise Me engañaste, no me engañaste Fuiste mala, mala con mi amor No tengo la culpa yo, siempre te quise Me mentiste, tú te reíste De mi pobre corazón No tengo la culpa yo, siempre te quise No tengo la culpa yo, siempre te quise No tengo la culpa yo, siempre te quise Me engañaste, no me engañaste Fuiste mala, mala con mi amor Yo no tengo la culpa yo, siempre te quise No tengo la culpa yo, siempre te quise No tengo la culpa yo, siempre te quise Sabiendo que yo, siempre te quise Sabiendo que yo, te amo Te amo, te amo, en verdad Yo no sé lo que pasa, en mi vida triste No tengo la culpa yo, siempre te quise Nadie, nadie me quiso jamás Mírame, como sufro por ti Mírame, como sufro por ti No podría vivir alejado Mírame, como sufro por ti No te vayas, mi amor No me abandones Te amo Pero ya te vas Tú no me quieres Mírame, como sufro por ti Mírame, como sufro por ti No podría vivir alejado Quédate No te vayas, mi amor No me abandones No me abandones Te amo No me abandones Yo Te amo ¿Para qué? ¿Quieres que diga Que eres tú Mi gran amor Si sabes bien Tú sabes bien Que no Fuiste tú Fuiste tú Pero no lloré Ni te imploré Es más Ya te olvidé Aléjate Aléjate Que no quiero verte más Con tu actitud Solo lastimadas Aléjate Aléjate No quieras volver a mí Si buscas amor No hay No hay Aquí No hay No hay No hay No hay No hay Como en la vez, como me dolió, y vienes a decir, que quieres volver yo, que es de ti, que me dejó, que es de ti, pero no lloré, ni te imploré, es más. Ya te olvidé, aléjate, que no quiero verte más, con tu actitud, pena me das, aléjate, no quieras volver a mí, si buscas amor, no hay a ti. Aléjate. 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 Sé que murió y encausó tus lágrimas y tu dolor, perdóname, perdóname. Sé que por no saber amar y por no valorar tu cariño, siempre me dabas amor y comprensión. Mi vida es como un cielo sin sol y mi mayor ilusión es estar contigo. Por eso te pido mi amor que me perdones. Sé que murió y encausó tus lágrimas y tu dolor. Sé que murió y encausó tus lágrimas y tu dolor, perdóname. Perdóname por no saber amar y por no valorar tu cariño. Me dios y encausó tus lágrimas y tu dolor, perdóname. Me dios y encausó tus lágrimas y tu dolor, perdóname. Pido mi amor, que me perdones, si tú me quieres también, escuche a mi voz, perdóname. Pido mi amor, que me perdones, si tú me perdones, si tú me perdones. Pero más no puedo, mi corazón no entiende, que ya te perdí. Olvidarte quiero, pero no puedo, solo pienso en ti. Siempre en tu vida, es mi soledad amarga. Y mi vida triste, cada vez más, y un gran vacío, hay en mi alma, porque tú no estás. Y solo tú fuiste capaz de mi corazón. Amor, cansado de buscar amor, amarás. Y solo tú fuiste capaz de olvidarme. Cuando siempre era yo y te olvidaba, a mí me daban todo por nada. Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú. Es mi soledad amarga. Y mi vida triste, cada vez más, y un gran vacío, hay en mi alma, porque tú no estás. Y solo tú fuiste capaz, que mi corazón, cansado de buscar amor, amarás. Y solo tú fuiste capaz de olvidarme. Cuando siempre era yo y te olvidaba, a mí me daban todo por nada. Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú. No quiero que me digas que no, que no estás sintiendo como yo. El calor de mis besos en tu piel, por favor, no me digas no. Siento que me necesitas, pero ya, me necesito también. Dejémonos llevar por lo que sentimos y disfrutemos por primera vez nuestro amor. Música Te amo y te quiero tener yo siempre en mí. Música Te quiero y tú me quieres sin maldad, por favor, vamos hoy a amarnos. Por primera vez. Por primera vez. Música 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 Música